Cuando nosotros muramos, no por ello quedará callada la fama de nuestras personas. Por consiguiente debemos cuidarnos de ella. Platón, Carta 2, Saluda a Dionisio. Si una de las situaciones que requiere el procedimiento científico de investigación sobre los poderes institucionales es desandar el tiempo revisando para poder comprender a las antiguas instituciones y a los hombres que las concibieron. Y en el espacio de análisis uno debe estar libre de los prejuicios actuales y anteriores para que el método sea científico. ¿A qué otro lugar nos podría llevar el análisis matemático de la historia sino a un perfeccionamiento técnico sobre la aplicación de normativas mecánicas? Pero da la casualidad que en el caso de las normativas mecánicas que mecanizan la conducta humana estamos hablando de personas sujetas a psicologías y sentimientos y culturas y razas y credos y cantidad de matices que hacen más complejo el tema. Por lo tanto deberíamos estar libres de prejuicios pero no deshumanizados ni desensibilizados en la situación de el análisis. Y de hecho cada sensibilidad y enfoque de contexto desde una sensibilidad particular va a generar un cierto margen y marco de empatía y de prejuicio que no será lo mismo que el prejuicio negativo pero que indudablemente tendrá a raíz de su afectividad en el contrapunto o la antinomia de su afecto un prejuicio puntual de análisis. Esto significa o mejor dicho esto quiere decir que ejercer el periodismo con mano de obra militante incluso si se ponen los sentimientos en el mismo requiere de un rigor ético que debe ser una línea editorial prioritaria de la conducta. De lo contrario lo que se lesiona socialmente no es algo que el que lo quita lo vaya a poder devolver ni que hablar si lo aplicamos esto a dirigencias políticas o a magistrados en el campo de lo jurídico.